MTV Movie Awards se llevaron a cabo y hubo muchas sorpresas y emociones. Hola que tal amigos les tengo todos los detalles de los ganadores de los premios MTV Movie Awards 2012. Conducido por Russell Brand muchas de las premiaciones fueron para The Hunger Games, la saga de Twilight y para Harry Potter and the Deathly Hallows. Empiezo con una de mis favoritas premiaciones de mejor beso, esta fue para Robert Pattinson y Kristen Stewart que por cuarto año son los favoritos del público. Kristen subió solita a recibir su premio ya que Rob estaba aquí en los estudios de Clevver TV y lo pude tener todo el fin de semana. Bueno y quien creen que ganó la película del año? Como se los predije fue la saga de Twilight Amanecer 2 quien triunfó al ser la favorita y más votada del público. Pero como se los mencioné la película competidora The Hunger Games no se quedó atrás porque sus protagonistas Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson se llevaron mejor interpretación femenina y masculina al igual que ganaron la mejor pelea en los juegos del hambre. Uno de estos premios hasta fue entregado por la misma actriz de la película rival Kristen Stewart. Bueno y de The Hunger Games también ganó la bellísima Elizabeth Banks quien se llevó premio por mejor transformación en la pantalla grande por jugar el papel en los juegos del hambre. Y Shailene Woodley se llevó el premio Breakthrough Performance o actor revelación por su desempeño en la película Los Descendientes. Y definitivamente las películas de comedia brillaron en los galardones. Bridesmaid se llevó los premios de Best Gut Wrenching Performance o las actuaciones que más hicieron que lo de adentro se hiciera así. Bueno y claro como era de esperarse Melissa McCarthy de esta misma película se llevó el premio a mejor actuación de comedia. Y si no han visto esta película la tienen que ver porque está buenísima. Se las recomiendo aquí yo eh. Bueno y la actriz Jennifer Aniston es una que parece agradarle a todos pero hizo un buen papel de ser la peor jefa en la película de Horrible Bosses y es por ello que se ganó la más sangrona que cae en la pantalla grande. Y la mejor que me cayó fue Emma Stone la que recibió la premiación inaugural de Trailblazer Award. Ella detuvo el llanto para mostrar su agradecimiento y recalcar lo importante de ser individual y única. Este buen merecido galardón se lo otorgó por poder conectarse con los fans y interpretar diferentes papeles como lo hizo en Crazy Stupid Love y en The Help. Y Johnny Depp fue otro actor que recibió el galardón de la generación por ser tan buen actor en todas las películas como sale de Vampiro, de Pirata, de Eduardo Manos tijeras y muchos muchos papeles más. Y por último mi favorito Harry Potter que aquí está presente de invitado especial. Harry ven para acá para contarles a todos del premio que te llevaste. Harry se llevó el mejor elenco por Harry Potter and the Deathly Hallows Parte 2. Este fue recibido por Emma Watson. Ustedes me encantan porque llevan muchísimos años juntos y básicamente son como familia, han trabajado y crecido juntos. Así es que súper súper padre. Felicidades Harry. Bueno y aunque los premios se titulan de películas, también reconocen a la música que se toca en las películas. Y como era de esperarse, los fiesteros de LMFAO arrasaron con el Party Rock Anthem, quien fue la canción de la película de fiesta 21 Jump Street. Amigos, estos fueron todos los ganadores de MTV Movie Awards 2012. Yo me quedo aquí con Harry Potter y si ustedes quieren ver los momentos más asombrosos, no se olviden de ver este video de Miriam Issa. Y por último déjenme saber qué piensan de todos los ganadores de la noche. Yo soy Vivian Fabiola desde los estudios de Hollywood. Hasta la próxima.